¡Buenos días, alegría! ¡Despierta y usa tu mejor actitud! ¡Ahí tienes! Porque el día será increíblemente mágico ¡Sí! Disfruta tu mañana con los maratones especiales de Las Canciones de Masha y Truly Tales Viernes a partir de las 6.30 de la mañana ¡Por el 5! ¡El retador está de regreso!